La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Pasaste a mi lado con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Volpearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que en mi desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigo Olvida mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Me duele hasta la vida Me duele hasta la vida